Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ahora en esta época uno espera que realmente estén bien. Por lo de esta pandemia uno nunca sabe, uno piensa que las personas están bien y de repente están enfermos, uno no se entera, igual a uno le toca estar también lo más protegido, lo más, ¿cómo les puedo decir?, como estamos todos, lo más metidos en nuestras casas, como refugiados. Pero en mi caso, como en muchos, aprovechamos el tiempo, aprovechamos esta oportunidad, lo vemos como una oportunidad para hacer cosas que teníamos pendientes o cosas que son parte de nuestro proyecto, aprovechamos la situación para poder adelantar esa parte que necesitamos. Bueno, en esta ocasión tengo un nuevo cuadro, un cuadro con tendencia a verde, con un protagonismo, es decir, el protagonismo es el árbol rosa, como lo pueden ustedes mirar aquí, como rojizo, como más se nota el rosa, ¿sí? La idea es que el paisaje es verde pero no se imponga, ¿no?, en el paisaje, ¿sí?, que se note que se imponga el árbol rosa, ¿sí?, es como si la naturaleza lo escogió a él y le puso sus luces, ¿sí?, sus luces, el sol, le puso el foco y lo está aclarando, ¿no? Sí, a veces imaginamos esas cosas, ¿no?, cuando pintamos, ¿no?, imaginamos cosas hasta infantiles, ¿no?, son infantiles pero hay personas que no perdemos esa parte, ¿no?, por dentro y eso a veces es lo que nos hace vivir bien por dentro, tranquilos, en paz, porque creamos nuevos mundos, ¿sí?, y vivimos en ese mundo, claro, sin perder la realidad, ¿no?, pero vivimos entretenidos en algo. Miren qué es lo que estaba haciendo en este paisaje, ¿cómo lo tenía?, lo tenía, no sé, si miren, no sé, si miren aquí, a ver, voy a indicarles algo, luego les hago el acercamiento para, como siempre hago, para darles más detalles. Utilizo esas botellitas plásticas que son muy cómodas, ¿sí?, para el fin. Aquí hice la combinación de varios tonos, verde, verde, todo con tendencia verde. El paisaje tenía un tono muy plano, ¿sí?, lo pinté en primera fase, esto verde, este mismo verde que se nota de allá de la cámara, este mismo verde estaba esta parte de aquí, esta parte de acá, entonces el cuadro estaba muy plano, ¿no?, las profundidades que hace que un cuadro sea interesante. Entonces, ¿qué técnica manejo aquí? Esta técnica no es muy nueva, ¿no?, la técnica más bien es repetida, pero con sus detalles particulares siempre, ¿sí?, ¿qué es?, especie de veladuras, especie de veladuras. Pinto en una primera fase y luego mezclo con bastante aceite, con bastante aceite, lo diluyo, y voy a dar unas capas de pintura muy suaves, dando sombras donde necesito, ¿sí?, por lo menos esto que está más oscuro, le apliqué, estoy aplicando, ¿ve?, en verde, un verde entre, con bastante azul, ¿sí?, con bastante azul, pero aquí tengo uno, dos, tres, cuatro tonos, ahí se me están mezclando ahorita que estoy en movimiento, que estoy haciendo este movimiento, se me están mezclando, pero, bueno, algo nos inventamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Apliqué aquí más oscuro, esta parte, y coge protagonismo esta parte, este árbol de aquí, queda más adentro, y acá también, en esta parte también, igual, ¿sí?, pero manejando las profundidades, ¿sí?, dependiendo de la densidad de la pintura, vamos manejando profundidades, y este queda en, digamos, en un segundo protagonismo, ¿sí?, este es el que toca cuidar, el protagonismo de este árbol, ¿sí?, entonces, a ver, ya le aplicamos a los troncos también, digamos, vamos aplicando, como ya está pintado, ya tengo esto, como la plantilla, entonces voy aplicando como partecitas donde necesito, este tiene bastante aceite, ¿sí?, entonces toca tener cuidado, como aquí la que se me está bajando, ¿sí?, o sea, la idea es que sí se baje la pintura, el aceite, vaya expandiendo, o sea, absorba, ¿no?, pero estar pendiente de que no se va, no se gotee donde uno necesita que quede un, un, la huella de la gota, porque a veces no queda muy bien, ¿sí?, se nota mal, en este caso, en este caso esta gota se baja, y, y, y atraviesa la parte del agua, entonces me va a quedar muy mal esa huella, pues la puedo aprovechar como sombra, pero, pero, pero no, la idea es tener más controlada esa parte, y, mira, aquí necesito sombra, entonces como tengo este verde, este verde más oscuro, lo aplico, pero él no pierde la transparencia, él se combina automáticamente con la base que tiene, la base anterior, o la capa de anterior, aquí ya apliqué una, aplico una tercera, en húmedo, y, y, y se va mezclando entre sí, la idea es que no pierda la transparencia, ¿sí?, porque si la pintura tapa los detalles, ya se va a ver una mancha en el, en el, en la pintura, ¿sí?, no se va a ver un efecto de luz, sino se va a ver una mancha, y eso no queremos, queremos que, que se note todos los detalles, desde las primeras pinceladas que vi, que se note, ¿sí?, si usted se pone a observar, son técnicas con bastante transparencia, aquí, tengo que tener mucho cuidado, no puedo echarle la misma de aquí, lo de acá, de estos laterales, porque pierde, ¿no?, o sea, lo mimetizan, utiliza la misma pintura de aquí, a la de acá, la misma mezcla, lo mimetizo, se mete, y la idea es que, esté en un segundo plano, que ni se pierda, ni salga mucho, si, eso es lo que, bueno, ya les mencioné que esta, esto tiene bastante aceite, ¿no?, o es bastante diluida, y, y, veo los tonitos, tengo como uno, dos, tres, cuatro, cinco tonos, aquí, entonces, de aquí voy, voy, voy tratando de, de aplicarle a poquitos, ¿sí?, la idea es que, como tiene bastante aceite, también le dé un poco de luz, ¿no?, de brillo, ¿sí?, de terminado, que no quede muy opaca, la, la pintura, ¿no?, hace dos trabajos, lo que sí es muy demorado en secar, mira, que aquí vamos a aplicar al árbol, mira, si, son como manchitas transparentes, o sea, sin ir a, a emocionarse, porque tapa, mucho la luz, y no se trata de eso, aprovecho para que no se me, baje el aceite, lo que sí tiene es que es muy, muy demorado, ¿no?, en secar, ¿no?, si, eh, pero no importa, lo importante es que quede una obra, un cuadro bonito, interesante, ¿sí?, y si no cumple el proceso, no se va a ver interesante, ¿sí?, o sea, algo que usted va a hacer muy rápido, se va a notar la rapidez, toca, eh, respetar el proceso, bueno, ¿qué es la idea aquí?, ahora déjenme mirar algo, llegó a más bueno, ¿qué es la idea aquí?, la idea es, aplicar una última veladura, para que se combine, ¿no?, con las capas anteriores, y ahí es donde el color se ve interesante, ¿sí?, se ve interesante el color, por lo tanto, el paisaje, aquí en esta parte voy a aplicarle una veladura con azul, para que el agua se vea más azul, pero cristalina, ¿sí?, el agua no la mezclo con, con blanco, o sea, la pintura no la mezclo con blanco para el agua, sino que hago, eso lo hago en la primera capa, y en la segunda, y tercera fase, lo que hago es ya preparar veladuras, ¿sí?, pinturas con transparentes, ¿sí?, para una veladura no se puede aplicar blanco, no se puede combinar colores cálidos con fríos, pinturas, es decir, como en blanco, ¿por qué?, porque pierde la transparencia, bueno, a ver, entonces esa es la primera parte, se me alarga mucho el video, y ahorita acabo de explicarles la segunda parte, bueno, para esa primera parte, les agradezco su tiempo, y espero que vean la segunda parte, que ahorita corto el video, y, de hecho, se corta, si no lo corto, y continuo con la segunda parte, bueno, gracias por esta primera parte.